Si yo tuviera la canción Para sanar todas tus heridas Bastaría con cantarle al corazón Y así tu alma reviviría Sé que no ha sido fácil para ti Atrás de dejar tanta amargura Si yo tuviera la canción Te juro que tu amor mi estrofa sería Amarte es todo tan difícil Tú no entendías mis fantasías Después de todo ahora siento que te quiero Tu canción de mi canción Si yo tuviera tu amor Amarte es todo tan difícil Tú no entendías mis fantasías Después de todo ahora siento que te quiero Tu canción de mi canción Si yo tuviera tu amor Música Si yo tuviera Ay si yo tuviera Si yo tuviera Solo una canción Si yo tuviera, si yo tuviera Una canción de amor Si yo tuviera, si yo tuviera Y curar tu corazón Si yo tuviera 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 Si yo tuviera, si yo tuviera, yo te daría, si yo tuviera, si yo tuviera, tan solo una canción Si yo tuviera, si yo tuviera, yo te daría, yo te daría esta canción Si yo tuviera, si yo tuviera tu corazón y mi canción.